Amigos de la revista Con los Guantes, es un placer saludarlos en esta nueva entrevista en el ámbito del boxeo. ¿Quién no conoce en el deporte que se practica con los puños el apellido Urusquieta? Hoy nos encontramos con uno de sus elementos más destacados, un boxeador activo, Cristian Urusquieta Fragoso. Cristian, un placer tenerte aquí frente a las cámaras. ¿Qué nos puedes decir? ¿Quién es Cristian Urusquieta? Muchas gracias por el espacio. Sí, pues como lo dices, vengo de una familia boxística. Tanto, yo creo que ya era en los planes de Dios que yo fuera boxeador, tanto de los Urusquieta tengo familia boxeadora, como de los Fragoso. Ahí está mi primo Osvaldo, el Chucky Razón, Fragoso. Él también es mi primo. De las dos partes tengo familia que les gusta, les apasiona el box. Entonces yo creo que ya era parte del destino que fuera boxeador. Y pues sí, yo soy desde niño creo que crecí en los gimnasios. Lo vi como un juego. Como un juego. Yo nada más llegaba al gimnasio no a entrenar. Yo nunca me paré en un espejo a tirar golpes. Yo nada más me paraba en el gimnasio a jugar, a jugar fútbol, a jugar, a distraer a los chavitos que de verdad entrenaban. Iba normal como un juego. A veces les ayudaba a hacer hasta sparring a los chavitos y yo sin entrenar. Pero pues yo creo que ya eran los planes de Dios. Una vez voy a una función de box. Mi papá llevaba unos peleadores. Y no llega el chavito que iba en la pelea estelar. No llega el rival de uno. Entonces me dicen, oye es como de tu tamaño. ¿Tú peleas? Digo, no, yo no quiero. Yo no soy boxeador, yo ni entreno. Sí, peleé y peleé. Y me estuvieron insistiendo. Pues ya estaba yo hasta desayunando. Y me estuvieron insistiendo que decidí a subirme. Y gracias a Dios gané en el segundo round. Y fue de ahí que me levantaron la mano. Yo practicaba fútbol. Pero pues no es lo mismo ya que me levantaron. Desde ese día que me levantaron la mano. Y me di cuenta de lo que se siente que todo el crédito sea para ti y para tu entrenador. Desde ahí me enamoré más del boxeo. Haces ese vínculo indisoluble con tu padre, ¿no? ¿Quién de los Uruzquieta es tu papá? Mi papá es Fermín. Por ahí mucha confusión. Pero mi papá es Fermín Uruzquieta. Y pues los otros son mis tíos y unos mis primos. Entras a ese mundo del boxeo y creo que te quedas enganchado, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues como te digo, mi familia es una apasionada por el boxeo. Nos da risa de que siempre terminamos hablando en las fiestas. Sea lo que sea, sí sea hasta un velorio. Nosotros siempre terminamos platicando del boxeo. Siempre es nuestro tema de conversación para nuestra familia. Formas o tu familia está formada por varios hermanos. Quienes también han tenido esa situación de entrar al boxeo. ¿Quiénes son ellos? Sí. Mis hermanos. Es Rodrigo. Él nada más hizo tres peleas a Mateo. Las tres peleas no quedó en el primer round. Pero ya no continuó él en el boxeo. El otro, mi hermano mayor, es Fermín. Él sí hizo una buena carrera a Mateo. Quedó campeón de guantes de oro. Ya de profesional. Entró al cinturón de oro. Le ganó a muy buenos rivales. Quedó campeón del cinturón de oro en cuatro rounds. Empezó ligero en el 2008, me parece. Y ya de ahí vinieron algunas lesiones. Y pues fue por eso que decidió alejarse del boxeo. Tú has vivido todas esas circunstancias, ¿no? Propiamente de una familia, de un ambiente de boxeo. Con sus sabores dulces y amargos, ¿no? Tu hermano tuvo que vestirarse por lesiones. Tú decides tomar más el papel del boxeo profesional en serio. ¿Qué fue lo que te llevó a dar ese paso entre el amateur, el deporte aficionado y el profesional? Bueno, pues fíjate que de pequeño era mi ilusión el pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos. Me gustaba el boxeo amateur. Pero porque no tenía familia en boxeo profesional, nada más veía el boxeo amateur. Entonces me llamaba mucho la atención eso. Ya cuando mi primo Arturo empezó a debutar, cuando mi hermano empezó a debutar. Ya me di cuenta que por lo que tanto me gustaba, aparte me podían pagar. Entonces dije, de aquí soy yo. Me gusta más el profesional, que era más espectáculo, que más gente te iba a ver, que te hacías más famoso. Entonces dije, de aquí quiero ser. Ya no me interesa el amateur, ya me interesa más el profesional. Entonces fue por eso que di el salto al profesional. Algo bien importante, porque dentro de todo lo que tú manifiestas en cada palabra es esa pasión y gusto por un deporte que debe de llevarse por convicción. Porque muchas veces hay quien, ah no, porque mi papá fue tal, o porque mi tío fue tal, o porque está el entrenador. Y yo creo que lo más importante es que hay que abrazar el boxeo con pasión porque requiere disciplina, requiere mucha entrega, de compromiso. Sí, sí, bien lo dices. A mí, mi papá y mis tíos siempre trataron de alejarnos del boxeo. Mi papá me metía al fútbol, me trataba de buscar otros deportes, pero pues ya lo traía, ya lo traía en la sangre. A mí nadie me obligó, mi papá, hasta en este momento que ya ahorita soy campeón, mi papá me dice, hijo, si ya no quieres entrenar, ya no entrenes, nunca lo hagas por obligación. El día que tú me digas, ya estuvo, ya ahí le paramos, hijo, no, nada a la fuerza. Pero pues ya soy yo que desde pequeño lo quise hacer y te digo desde, me viene a la mente ahorita que en la primaria, una vez una maestra me decía, estábamos viendo las profesiones, yo era un niño como 10 años y estábamos viendo las profesiones y dijo, hagan un dibujo de la profesión que ustedes quieran practicar. Y pues ahí veías a los niños maestro y un doctor y yo empecé a dibujar un boxeador y me decía la maestra, ¿por qué? ¿por qué dibujas un boxeador? Eso no es una profesión. Es que eso yo quiero ser, sí, pero ahorita estamos viendo las profesiones, boxeador no, no es una profesión, tú debes de buscar otra cosa, mira, puede ser veterinario, puede ser, me empezó a decir, pero yo le decía, no maestra, es que no, no, y le daba mucha risa a la maestra hasta que me dejó hacer el boxeador. Y me he encontrado amigos de la primaria, amigos de la secundaria y les da mucho gusto que digan, qué bueno que tus sueños se te están cumpliendo, que lo que tú querías hacer desde la primaria, desde la secundaria, que lo estás llevando a cabo. Eso es seguir las metas para alcanzarlas, ¿no? Sí. Tú ahorita en ese ámbito, me puedes compartir en el ámbito amateur, ¿alguna pelea que te haya dejado una onda huella, un recuerdo indisoluble? Pues en amateur, fueron, fueron varias, fíjate que yo creo que mi primer derrota, este, entré a un, entré a un, a un torneo, yo creo que ya llevaba como 10, 10 peleas amateur, pero pues ya sabes, como se dice ahí, nada más rancheando en, en pueblitos, así en fiestas de colonias, y así peleaba, y me aventé como 10 ganando y casi todas por knockout, ¿no? Entonces me gustaba mucho, pero la primera vez que me, que me enfrenté contra ya un rival clasificado, este, nos dimos buen, buen agarrón, no me acuerdo de su, de su nombre, el chavo se apellaba Santos, pero no me acuerdo de su nombre, entonces, este, nos dimos un agarrón, pero yo creo que eso fue lo primero que me hizo pensar en que le tenía que echar más ganas, que el boxeo no era tan fácil como me lo habían pintado las 10 peleas primeras, o las primeras peleas, que nada más salía y le tiraba, y le tiraba, y le tiraba, y el otro se cansaba, y, o, y, o ya no respondía y se acabó la pelea, ya me di cuenta que el boxeo era de estrategia, que era de pensar, que como se dice por ahí, que las peleas se ganan en el gimnasio, que tienes que entrenar fuerte, ya un chavito que le hacías una pinta y ya no se la comía, o ya le hacías pinta, y si, al contrario, en lugar de quererte atacar, se cubría mejor, entonces, yo creo que esa pelea fue la que me hizo como que poner los pies en la tierra y decir, a ver, si te quieres dedicar al boxeo, a pesar de que era un niño, como que me hizo poner los pies en la tierra, y hacerme ver que si me quería dedicar al boxeo, que era también entrenar, que era nada más la otra parte en el gimnasio, sino nada más salir y tirar golpes a lo loco y ya ganar, así de fácil. Empiezas a tener esa metamorfosis de reflexión, de convicción, y ya se va dando el camino adecuado para tomar la experiencia apropiada, y estás en el terreno profesional. Has ido dando prueba de tu compromiso, sin reflectores de más, sin televisión, logrando poner el nombre de México en alto, y hoy actualmente, pues es un cinturón. ¿Ese cinturón qué representa para ti? Sí, pues es un gran logro. Un gran logro, hace poquito me preguntaba un amigo, ¿y este como qué precio, económicamente, como cuánto vale tu cinturón? Le digo, pues no sé, yo creo que vas a un empeño y lo quieres desempeñar, y yo creo que ni te lo aceptan en el empeño. Le digo, pero no sabes, no es lo que cueste, sino que todo lo que hay detrás de ese cinturón, el estarse parando tempranito a correr en altura, el no poderse desvelar, el no poder comer tanta variedad que hay aquí en México, que vivimos en un país rico en gastronomía, y tantas cosas tan ricas que hay en México, y el no poder comer eso, el tener que dormir temprano, yo soy casado, el no poder estar con mi esposa, el alejar hasta de mis hijas un poquito, el no poder jugar con ellas, y hay mucho, mucho, todo el trabajo de años y años, el trabajo de una familia, porque lo vuelvo a repetir, es una familia la que está detrás de mí, mi tío Alfredo, mi tío Moy, mi tío Arturo, mis primos y todos están ahí poniendo su granito de arena, y yo soy el que doy la cara, pero es una familia la que está detrás de mí, desde los que se ponen a orar, porque en mi casa cada que peleo se reúnen a orar, de los que oran, los que me van a echar porras, y todos los que están detrás de mí, yo soy el que doy la cara, pero hay muchos, muchos atrás de mí, entonces, por ellos, por ellos es que es un gran valor, y luego la forma en que fui a ganarlo, fui a Irlanda, lo gané en Irlanda, el representar a México, en estar en una arena abarrotada, estaba la arena, y ni un solo mexicano, creo que los tres mexicanos eran mi papá, mi hermano, que estaban en mi esquina, y yo, y aún así, que toda la gente te esté abucheando, toda la gente esté, esté en tu contra, y cuando termine, que la gente te aplauda, la gente te pida fotos, pilas de gente para tomarse fotos, conmigo, yo creo que es, fue un, un gran logro. Muy importante lo que dices, ¿no? Definitivamente la preparación física, la preparación tangible, de lo que es lo material de un boxeador, pero también algo que tienes, y que te ha hecho, ver la vida con una nueva filosofía, es el dar gracias a Dios, ¿no? Porque realmente Dios, es el arquitecto del destino, de todos, y en muchas ocasiones el boxeador, se empieza a materializar, ¿no? Llegan los logros, llega la victoria, llegan los cinturones, llegan las buenas bolsas, y viven para el mundo, ¿no? Dios, ¿qué papel ha ocupado en tu vida? No, pues, Dios es lo más importante, que hay en mi vida, muchos ya me empiezan a reconocer como el boxeador cristiano, como el boxeador religioso, algunos dicen, para mí no hay religión, mi única religión es Cristo, pero ya me empiezan a reconocer, que siempre estuvo con una playera, con un mensaje cristiano, siempre estuvo, yo acabo, desde que estamos frente a frente, yo, que Dios te bendiga, a mi rival, agacho mi mirada, que Dios te bendiga, terminando, si hablan español, oro por ellos, los abrazo, me he hecho amigo de muchos de mis rivales, entonces, yo trato de ser un boxeador diferente, un boxeador que represente, que siempre, un boxeador que siempre le dé las gracias a Dios, yo terminando, gano, pierdo a mi hijo, y le doy las gracias a Dios, porque, pues, uno se prepara para, dice la palabra de Dios, el caballo se prepara para la batalla, pero Jehová es quien da la victoria, y yo creo que todas las victorias, y todas las derrotas, vienen de parte de Dios, y yo siempre me preparo al 100, al 100, por ahí hay un, escuché un dicho que decía, este, cree en Dios, pero asegura tu carro, y yo creo que, que es, es real, es real, yo creo en Dios, le pido a Dios que me ayude, que se haga su voluntad en la pelea, pero siempre, no dejo de entrenarme, no, yo me preparo, para provocar mi bendición, yo me sigo esforzando en el gimnasio, me sigo esforzando corriendo, para provocar la bendición de Dios, pero si, todo, todo lo que tengo, es de Dios, y me da gusto que la gente, me empiece a reconocer, hace un tiempo, un boxeador que venía, del interior de la república, me dijo, ay ya se quien eres tu, tu eres Cristian Urusquieta, yo dije, me va a reconocer, pues por mi título, entonces el boxeador cristiano, el que pone luego cosas en su Facebook, que es de Dios, y si, si he leído las cosas que se ponen, y eso me da gusto, que la gente me reconozca, como un boxeador, que siempre agradece a Dios, esa es la palabra, que es mucho el trabajo, pocos son los obreros, y tú en determinado momento, has asumido eso, porque realmente vamos, y entendemos, que lo material, no está peleado con lo espiritual, y tú bien decías, Dios te da una riqueza, pero tú tienes que trabajar por ella, y en determinado momento, algo muy importante, que estás hablando ahorita, en el boxeo, hay rivales, pero no enemigos, es bien importante tomar en cuenta, que vas a combatir contra otro, buscando consolidar un sueño, una meta, una ilusión, pero al final del día, bien claro es el hecho de, buscar el beneficio para ambos, porque al final del día, eso es, tú decías, cuando compartías ahorita, lo de tu profesora, muchas veces al deportista, no lo ven como profesión, porque no lo respetan como profesional, ya que ven al boxeador, ven al luchador, ven al peleador, ven al MMA, ven al futbolista, que andan en la fiesta, en la droga, en el alcohol, y disipados, no, más sin encambio, cuando tienes una disciplina, y un objetivo por seguir, desde el punto de vista espiritual, tratas de tener conciencia, de ese ejemplo, el cinturón, es causa natural, de lo que es tu profesión, dentro de una división, que es muy rica en México, tú, has tenido como modelo, o ídolo, algún peleador, pues mira, yo tengo, algunos ídolos, tengo un ídolo, que nunca lo vi pelear, pero yo creo que, con lo que la gente, me ha platicado, gente me ha dicho, gente que, conocedora del boxeo, me ha dicho, si tú fueras, si tú, fueras la mitad del boxeador, que era tu papá, este, serías campeón del mundo, entonces, sin verlo pelear, yo creo que ese es mi, uno de mis ídolos, los otros ídolos, los vuelvo a mencionar, mi hermano Fermín, mi hermano Rodrigo, este, que aunque hicieron poquitas, poquitas peleas, tal vez ya, lo superé en cantidad de peleas, tal vez lo superé en logros, pero, un corazón de, de mis dos hermanos, yo creo que, esos son mis tres, mis tres ídolos, que tengo, en el boxeo, tal vez para muchos es Chávez, para muchos es no, estos, para mí son mis tres ídolos, Rodrigo Urusquieta, Fermín Urusquieta Jr., y Fermín Urusquieta Mozo, son mis tres, mis tres inspiraciones, para seguir en el boxeo. y eso es muy importante, también dice la palabra, honrar a tu padre, a tu madre, a la familia, hablando de esa familia, ¿cuál ha sido los momentos más difíciles, que has vivido con ellos, con tus hermanos, dentro de esa propia confianza? Sí, pues, yo creo que una de las etapas más difíciles que vivimos, me cuesta un poquito de trabajo expresarlo, casi no, casi no, lo toco el tema, pero yo creo que una de las, de las etapas más difíciles, fue cuando uno de mi hermano, Rodrigo, este, se puso, se puso mal, de un problemita en riñones, y este, pues, casi, casi los, los doctores lo, lo caucearon, indicaron que ya no había muchas probabilidades, pero pues tenemos, el doctor de doctores, y él, y sus planes eran diferentes, él, él lo levantó, y, y yo hice una promesa, hice una promesa, este, ante Dios, porque me puse a orar, vi a mi hermano mal, y, y me puse a orar en ese, en ese, en ese cuarto de hospital, le dije a Dios, que si levantaba a mi hermano, y yo le prometía, transformar mi vida, transformar mi vida, los que me conocen, saben que, no era borracho, no era un borracho, si tomaba, tomaba seguido, pero no era, no era alguien con un problema alcohólico, pero, ese poquito, ese pequeño sacrificio, hice, hice, se lo ofrecí a Dios, el dejar las fiestas, el dejar, de tomar, el ver una, un cambio en mi vida, y ofrecerle ahora mi vida, a Dios, a servirle a Dios, ese fue el pequeño sacrificio, que hice, y, pues gracias a Dios, ahorita mi hermano, está, se levantó, bueno, lo levantó el Señor, ya se, se casó mi hermano, y, y yo creo que, esa fue, una etapa muy dura, que, que cambiamos, y, pero, todo tiene un propósito, porque fue lo que me llevó, a rendirme a los pies de Cristo, y, y ahora estoy muy contento, con la vida que tengo. La familia Urusquieta, nunca baja la guardia, y somos conscientes, que los planes de Dios, son perfectos, ¿no?, y vienen determinadamente, ese amor por los hermanos, ese amor por los padres, te lleva, en tu caso, a encontrarte con, el creador, y con el hombre, que te fortaleció, y que mayor amor, no es igual, 316, ¿no?, ahí, tú empiezas a, encaminarte, y sigues en el boxeo, sabemos que son momentos, complicados, tienes un cinturón, ¿cuántas veces lo has defendido, antes de esta pandemia? Bueno, pues ya, como bien nos dices, mi cinturón, lo defendí, una vez, este, antes de que empezara la pandemia, lo fui a defender, a, a Canadá, peleé contra, un, un chavo de Nueva York, Will Madera, lo defendí contra él, y después, lo defendí en, aquí en el Estado de México, ya fue después de la pandemia, en septiembre del, del año pasado, lo defendí contra Humberto de Santiago, un, un rival con, con buen nivel, estaba clasificado entre los primeros 20, de, en box rec, de, de México, y, y lo noqueamos en el quinto round, gracias a Dios. En determinado momento, para ti, pues, estamos hablando del boxeo, de seguir, con una tradición de familia, con una convicción personal, con un amor por algo, que te ha despertado, el deseo de, ver hasta donde llegan tus capacidades, pero, en la plática que estamos llevando a cabo, Dios es importante, y con él también la familia, tu esposa, que te dice, porque creo que también es algo bien importante, ¿no? El papel de la esposa, de tus hijas, cuando viene el papá, cuando viene la pareja, pues, mi hija, pues, mi esposa, está, está muy orgullosa, de lo que he logrado, ahorita que, que ya vivo solamente con ella, y yo creo que es ella la que se da, cuenta de, de todo el sacrificio, este, de cómo llego cansado de correr, y todavía en la tarde volver a entrenar, de las dietas, ella sabe cómo me encantan los chocolates, cómo me encantan las papitas, pero, cuando ya me faltan unos meses para mi pelea, unos meses para mi pelea, adiós a todo eso, entonces, ella es, ella es mi compañera, ella es mi cómplice, ella es quien me prepara mi vieja, ella se da cuenta de todo, y, y yo creo que, cuando gano, yo creo que el triunfo también es parte de ella, porque ella es mi brazo derecho, es quien está principalmente ahí, ahí conmigo. Ahora que vas empezando a ver frutos dentro del boxeo, ¿qué representa para ti? ¿o cómo visualizas a ese cristiano chiquieta que inició, y al que está en este momento, creo que ya con madurez, luchando por tus sueños, por convicción, porque sabemos que todo viene por añadidura, pero tú eres un peleador, que se ha hecho por un hombre, que te ha forjado con trabajo, sin promotora como tal, sin en determinado momento patrocinios, y con el respaldo más importante que puede tener cualquier ser humano, como es el de la familia y digo, ¿sí? Sí, sí, no, pues al principio, al principio que debuté, a mí me atraía la fama, ya tal vez como, como a la mayoría, me atraía la fama, yo decía, yo quiero ser famoso, quiero que, que te levisa, que te basteca saque en mis, mis peleas, a mí es lo que me importa, ser famoso y tener dinero, pero, el asentar cabeza, el casarme, y sobre todo el conocer de Dios, me di cuenta que eso, eso queda a un lado, para mí, el tener bien a, a mi familia, y, y poder seguir, seguir, seguir pescando almas para Dios, eso es lo, lo principal, tener bien a mi familia, y, y seguir, seguir pescando almas para el Señor, eso es lo, 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 lo indispensable para mí. bien importante, es que, es que tú eres un ejemplo, con tu propia vivencia y experiencia, que todo se quiere, y si se puede, si tienes la disciplina, porque tú, eres boxeador profesional, entrenas, como ya has dicho, de propia boca, la dieta, el correr, el ir al gimnasio, el cumplir con tu familia, el ver por el prójimo, el amor al que te encuentras al lado, pero además trabajas, ¿no? Sí. ¿Dónde es donde trabajas, de forma como laboral? ¿Cuál es tu trabajo? Yo trabajo en el sistema de transporte colectivo Metro, gracias a Dios, este, pude, pude entrar ahí, a, a trabajar, y, y ha sido un, un gran apoyo, un gran apoyo, el, el que tenga un empleo, porque, pues ahorita, a pesar de que ya soy campeón, campeón internacional, plata del CMB, y es un gran logro, aún no tengo, no se puede vivir al 100% del BOX, no tengo los grandes sueldos de, de los campeones del mundo, se podría decir, pero, pero gracias a ese trabajo que tengo, que fue por ayuda del, del ingeniero Fernando Espino, y el licenciado Fernando Espino, a los que les mando un fuerte abrazo, y siempre voy a estar agradecidos con ellos, porque, si no hubiera sido por ellos, tal vez hasta del BOX me hubiera retirado, y ellos fueron los que, los que me impulsaron a seguir adelante, y, y con ese empleo, pues sigo, sigo adelante, y, y he seguido estudiando, ahorita le, le paré un poquito, desde antes de, de que lograra el título, le paré un poquito a los estudios, pero también seguí estudiando, aparte de, estudiaba, trabajaba, este, y, y el BOX, que es, que es otro trabajo, y tal, servirle a Dios, que es otro trabajo, entonces, ya, dije, si le quiero echar, le quiero echar muchas ganas, a seguir en el BOX, yo creo que le debo, para tanto a los estudios, tal vez cuando me retire del BOX, habrá chance, de volver a retomar los estudios, pero ahorita le paré un poquito, y, 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 y si, si estoy, te vuelvo a repetir, estoy muy agradecido, con, con ellos, y con, con todos, yo estoy en el área administrativa de vías, y, con todos los de vías, con el ingeniero Claudio, que también me da todas las facilidades, estoy muy agradecido con, con todos ellos, y ahí seguimos, seguimos laborando, en el sistema de transporte colectivo. Creo que por sus frutos, serán conocidos, y tú estás dando buenos frutos, y, a la familia Espinoff, vaya, que un reconocimiento, porque si hay muchos, boxeadores, que se han visto apoyados, y han correspondido, como es tu caso, ¿no? Sí. Dentro de esos estudios, que nos compartes, ¿qué fue lo que dejaste en un stand-by? ¿Qué estabas estudiando? Bueno, este, yo no había terminado la preparatoria, terminé la preparatoria, ya trabajando, y en el boxe, ya terminé la preparatoria, y ahorita, ahorita fue cuando, ya nada más, me dían mi título, de, bueno, mi certificado, de que había terminado la preparatoria, y, y le paré. Pero es bien importante, y los que se están escuchando, no deben tomar en cuenta, porque muchas veces, se han ido acabando esos mitos, ¿no? Donde, o eres buen deportista, o eres buen estudiante, o eres buen artista, o eres buen estudiante, se pueden hacer todas las cosas, teniendo disciplina, siendo constantes, y dándole un orden a la vida, ¿no? Como tú bien dices, se le puede ir poniendo, a cada cosa, su prioridad, y el ir, organizándolas, esto en este momento, a corto plazo, a mediano plazo, y a largo plazo, ¿no? Porque muchas veces, lo más fácil es decir, el buscar una justificación, para no hacer, o decir, es que no se pudo, creo que lo más importante, y tú has sido logrando, es que a cada problema, le encuentras una solución, y no hay el no se pudo, o el hubiera, que creo que es lo más, complejo, dentro de los deportes, y muy común, en los deportes de contacto, ¿no? Si yo hubiera, así es, ya tengo mis pequeñitas, tengo dos pequeñitas, Abdi y Bania, entonces ellas ya vienen siguiendo mis pasos, yo no quiero ser un papá que, que les diga, no, yo ya no estudié, porque ya no pude, yo me dediqué al box, no, yo quiero decirles, si se puede hija, aunque, aunque estés trabajando, puedes seguir estudiando, aunque yo, las veía a ustedes, y, y, era, era boxeador, le servía al señor, aún así, este, yo seguía estudiando, pude, pude terminar algo, o, o mira, lo intenté hasta aquí, tal vez mi capacidad, ya no me da para más, pero lo intenté hasta aquí, que vean que, que, que su papá no se rinde, que su papá sigue, que su papá busca el, lo mejor de ellas, y pues ellas tratan de imitar todo lo que, lo que llevan. Claro, ¿no? Dicen claramente con los hijos, te escucharé si me dices algo, pero te seguiré y te voy a creer, si me lo demuestras con hechos, ¿no? El dar el claro ejemplo. Ahora tú, Cristian, ¿dónde has sentido las batallas más duras? En el aspecto del ring, o abajo del, ¿dónde es donde Cristian ha tenido que poner la guardia más fuerte y soportar los golpes? Pues mira, yo creo que, yo creo que han sido diferentes, ¿no? Diferentes batallas. En el box me ha aventado unas peleas, peleas durísimas, este, en Canadá, en Canadá que, que ya llevo allá seis, siete peleas, y ya me conoce la gente, ya me da mucho gusto entrar a un supermercado, y que la gente se me acerque, que me haya reconocido en el aeropuerto, me reconoce la gente, porque ya, ya hice una pequeña fama allá en Canadá, pero, a pesar de que he tenido peleas muy fuertes, yo creo que sí las, las que he tenido debajo del ring, yo creo que han sido, han sido más duras, acabamos de pasar ahorita una prueba muy fuerte, de perder a uno de mis tíos, Alfredo Luzquieta Mozo, lo perdimos, y yo creo que fue un golpe para todos, como, como muchos lo saben, él era parte de mi esquina, sus últimas palabras fue, fueron consejos de box, las últimas palabras que intercambié con él, fueron consejos de box, y algunos tips que me dio, y, y pues han sido, yo creo que más, más los, los golpes más duros, los golpes que he recibido debajo del ring, que lo que, que lo que he recibido arriba, yo creo que arriba del ring, lo hago con gusto, lo hago con gusto, y aquí a veces no te lo esperas, no, aparte de la muerte de, de mi tío Alfredo, también hace unos meses, este, murió otra de mis tía, de mi tía R.M., y este, y también otra tía, que no se perdía una pelea mía, así, si peleaba aquí en, en México, siempre era, en mi, siempre estaba en mi porra, siempre gritándome, y siempre abrazándome, y dándome besos, pero, pues así son, son los planes de Dios, son los planes de Dios, y sí, sí han sido más duros, yo creo que los golpes, que últimamente he recibido, abajo del ring, que los que, los que hemos recibido arriba. Pero hay esa fortaleza espiritual, y esa conciencia clara, de que definitivamente, benaventurados y benditos, aquí, se ha conocido el misterio, de la vida eterna, ¿no? Y la familia de Diosquieta, es una familia de buena creanza, una familia educada, de buenos modales, rudos, porque, hasta en el aspecto, son rústicos, pero de un corazón, y una nobleza, encaminada, a siempre apoyar, a quienes les rodean, ¿no? Y creo que eso es bien importante, porque se han hecho, de una imagen, apropiada, en un deporte, tan viril, como lo es el boxeo, ¿no? Dame tres nombres, de peleadores, que en el aspecto profesional, se hayan quedado grabados, en tu memoria, y el corazón. Tres nombres, bueno, hay, hay un boxeador, que tuve la oportunidad, de verlo, algunos entrenamientos, este, seguía de cerca, sus últimas peleas, en sus entrenamientos, lo llegué a ver correr, y escuché algunos comentarios, y, tuve hasta el gusto, de estar en una misma mesa, con él, y le ofrecían cerveza, le ofrecían pulque, en ese, esa vez estaban tomando, y le ofrecían pulque, y él, no, no, gracias, gracias, y, y, ya iban a dar las ocho de la noche, y se fue, ese boxeador, por eso, por eso, por su disciplina, este, logró lo que, lo que fue, ese es Juan Manuel Márquez, él es, yo creo que, mi, mi máximo ídolo, Juan Manuel Márquez, otro, es Julio César Chávez, igual por, yo creo que, este, voy a hablar, voy a hablar algo que, bueno, no, no necesito hablar, ¿no?, de Julio César Chávez, yo creo que todos lo conocemos, todos sabemos sus logros, y, él es Julio César Chávez, pero, su facilidad que tenía, y, yo creo que el otro, pues, mira, está, está entre, entre Púas Olivares, y, Púas Olivares, por la facilidad que tenía, que decían que hasta lo sacaban, de las publicatas, lo sacaban de lugares, que estaba tomando, y, aún así, se subía a un ring, y noqueaba a campeones del mundo, a ex campeones, a clasificados mundiales, yo creo que él es, él es uno, y el otro, podría ser Canelo Álvarez, aunque muchos lo critican, yo lo, yo mismo lo he criticado, por los rivales, tal vez que le ponen, y muchos decimos, es que le ayudan mucho, es que le ayudan, pero, también he escuchado muchos comentarios, de gente que lo ha visto entrenar, de boxeadores, que han hecho sparring con él, y dice, es que mis respetos, aunque ya, tiene mucho dinero, tiene muchos millones, ya tiene toda la fama, aún así, sigue entrenando, como si fuera un novato, y, no tengo la, no he tenido la oportunidad, de conocer a Canelo Álvarez, Álvarez, de cerca, personalmente, solamente lo he visto de lejos, pero, nada más por esos comentarios, yo creo que incluyo también, a Canelo Álvarez, por su disciplina, bien, parte de lo que te vas formando, y como decimos, ¿no?, a pesar de ser un profesional, en el deporte, que se practica con los puños, sigues, viendo, con características, sigues entrando a la escuela, porque como decías, al principio de esta plática, el boxeo, se lleva a cabo, con estrategia, se preparan las victorias, desde el gimnasio, no es nada más, en determinado, pensar qué va a pasar, arriba el gimnasio, todo lo que se hizo previamente, alguna ocasión, cuando yo ya peleaba, me decían, ¿no?, entrena como si pelearas, para que pelees como si entrenaras, ¿no?, lo difícil es antes, para que llegues al momento, de mostrar, todo lo que estuviste haciendo antes, ¿no?, y eso es parte de, Cristian, en determinado momento, sé de tus valores, sé de tus principios, de tu buena crianza, si alguien tuvieras que agradecerle, en este cierre de entrevista, ¿a quién sería, lo que soy por hoy? Cristian Urusquieta, Fragoso. Bueno, pues, yo creo que si a alguien le tengo que agradecer, en primer lugar, es a Dios, sin Dios, no sería nada, no sería, lo que, lo que soy actualmente, no sería campeón, sin Dios, y yo creo que es larga la lista, la lista ya mencioné algunos, el principal, yo creo que mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, son los principales, en, en, bueno, sería, sería mi, mi familia, pero, todavía detrás de mí, hay mucha gente que, que me apoya, Manuel Garrido, que actualmente, es mi promotor, este, Tyler Buxton, también fue, fue mi promotor, y gracias a él también, estoy muy agradecido con él, pero, yo creo que si pudiera, este, resumir en un solo punto, agradecería a Dios, por todas las, todas las personas que me ha puesto, el, todo el equipo Miura, que, que es parte ahorita de mis preparaciones, que es mi actual promotor, Manuel Garrido, yo creo que agradecería a Dios, por todos, por todos los que, los que ha puesto a mi alrededor. Sé que eres un hombre, que como lo estamos corroborando, sabe de la palabra agradecimiento, sabe de la palabra compromiso, sabe de la palabra responsabilidad, y de amor, hacia el próximo, y por eso mismo, sé que vendrán muchas bendiciones, y más logros en tu carrera, y estaremos atentos de ellos. Gracias. Es un placer platicar contigo, Cristian, en determinado momento, que los amigos de Con los Guantes, conozcan un poco más, de ese guerrero, que si se meten a YouTube, verán sus peleas, esos logros que ha hecho en Canadá, y en diversas partes del mundo, una persona con convicción, con vocación, y que todo lo que hace, lo hace con amor, y con una verdadera ilusión, de estar rodeado en un mundo mejor. Que sigan los logros, que sigan las grandes metas, y sobre todo, que siga siendo aquel ser humano, que con amor, se prodiga, para todos los que les rodean. Enhorabuena, y no nos despedimos amigos, estamos en la revista, con los guantes.